La bestia y el mapache, capítulo extra Oh no Mario Vamos Spocky, tú puedes derrotar a esa lagartija gigante Todo se puede con el poder de la música Sí, usa tu ataque especial Sí, usa esas orejas propulsores ahora Ayuda Oh no, ambos están erizos, tenemos que ayudarlos Rayos, esas cosas acaban de escapar, tenemos que avisarle a los de arriba Y en el piso de arriba Mario, Mario, ¿estás por aquí? Ah no, oigan, ¿cuándo será el día en que me van a sacar de esta jaula? Ay, ya mero, tranqui Oh cielos, una vaca Wow, qué loco Ay, me caí en ella A ver Space, tonte, vamos a sacar de esa jaula Vamos, baja Oh, qué fue eso Qué rayos Mordecai Ok Yo me voy de aquí Oh, qué pasó, qué pasó Vamos a... Ay, Mordecai Lo ellos también ¿Será que se fue la bestia? No sé, soy yo por aquí Chicos, ustedes saben No, para nada No, no sabemos nada Yo no sé nada Bueno, sí sé, pero no voy a decir Ok Esto va a ser extraño, pero vamos a buscar qué fue eso Nos iremos por esta esquina Así, no sé si no, sí Pero qué Oh, Dios mío, es la bestia No, Rey Kilo Encontró a la bestia No, Rey Kilo Yo ya sí, es la bestia Todos corran La bestia, oh dios mio Esto si que es un peligro Todas a correr Luigi ven Estoy mejor en el piso Mordekai levántate Muy bien, vas a venir O que, ok ya voy Oh no mis amigos están en problemas Tenemos que ayudar Creen que haya subido esa lagartija No se, creo que se encontraron algo mas peor General, general Don Pedro Bomber Dígame Bob Esponja Karate Volvimos de la misión Operación Bob Esponja Ahora tenemos un nuevo problema Y cual es Si, cual es Es una bestia general Una bestia, en serio Si, esta aterrorizando a Rit Oh, oh yo se, yo se En serio De veras Si es la bestia que esta aterrorizando arriba Por eso tengo que subir Lleven para arriba Tranquilo Ya te vamos a subir Más esperas Que tenemos Más misiones Por ahora Misiones? Si, claro Bueno, antes de eso Ya he completado la misión Bueno, completaron mi misión De sacar de aquí La lagartija gigante Así que ¿Dónde están mis 100 pesos? Eh, eh, eh? No, 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 no